Desde hoy inicia lo que es el decimocuarto censo de población y vivienda, como lo podían ver en todo el transcurso de nuestras pantallas, cómo se ha desplegado los 18 mil empadronadores dispuestos para censar casa a casa y cada rincón de Venezuela. Para mi lado se encuentra Luis Jerónimo Reyes, quien es el director nacional del censo, para que nos comente entonces un poco el balance desde esta mañana hasta estos momentos, Luis. Sí, bueno, primero agradecer a todo el personal que se ha incorporado desde temprano a su actividad, al presidente de la República que hizo un llamado a apoyar esta actividad de empadronamiento, a los gobernadores y alcaldes de distintas tendencias por apoyar a su llamado, desde temprano ya se empadronaron en varios estados del país. Sí, de tempranas horas instalamos ya en los mil centros de recolección y transmisión censar que tenemos en todo el país. Sí, estuvimos validando un poco cómo fue el proceso de instalación, ya la gente está en la calle levantando su información. Aquí nos encontramos en el centro de recolección y transmisión censar que está en la Sudeban, que atiende la parte de los caminos de Bucán, ya listo nuevamente para partir a las calles después de haber hecho una revisión del trabajo en la mañana y arrancar nuevamente para continuar a la hora de la tarde las viviendas cercanas a este local. Esa recomendación que le puedes dar a la población, en estos momentos sabemos que inició el censo, pero que va a ser hasta el 30 de noviembre. Sí, primero que recuerden que arrancó a partir de hoy 1 de septiembre y se extiende hasta el 30 de noviembre. No necesariamente hoy tocaremos la puerta de su vivienda, puede ser en el transcurso de estos tres meses. Por otro lado, nuestro personal está debidamente identificado, así como me encuentro yo con mi respectivo uniforme, mis datos personales y una gorra alegórica a la actividad censar. Adicional a eso, recordarle que tiene a disposición el número 0501, censo 11 y asterisco censo, para validar la identificación de nuestros empadronadores y empadronadoras. Un punto importante también para este censo, que es la inclusión social, la población indígena, ¿cómo está el balance para ellos en estos momentos? Sí, si recordáramos la última actividad censar en el censo de 2011, después que se terminó los dos meses, fue que pasamos a empadronar a la población indígena. Actualmente ya desde el mismo día de hoy hay gente nuestra en los ocho estados que se concentra con comunidades indígenas y que están levantando ya en este momento información censal. Muchísimas gracias, eran entonces las palabras de Luis Jerónimo Reyes, quien es director nacional del censo, señalando entonces un poco el balance que hasta estos momentos arroja este censo, pues una actividad importante para el país. Nosotros vamos a continuar entonces ofreciéndole detalles e información de lo que aquí acontezca. Gracias.